del reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara para dar inicio a la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Pasaré lista, en esta ocasión no pediré el auxilio de Rubén, me iré para ser más rápida. María Guadaluca Morfín Otero nos pidió con anticipación que no iba a poder asistir, tenemos aquí el escrito que nos hizo llegar, al igual que el regidor Juan Carlos Martí. Salvador Don de la Cruz, Rodríguez Enrique Israel Medina Torres y la de la Voz. Con los aquí presentes, pues se hace el quórum legal que se necesita. A continuación someto a la consideración y aprobación, en su caso de los integrantes de la Comisión, el orden de la sesión que fue enviada y recibida con antelación mediante convocatoria. Y les leo enseguida en la orden del día. Lista de asistencia y declaración de quórum. Aprobación del orden del día, lectura en su caso y aprobación del acta de la sesión realizada el 25 de febrero de 2016. Informes sobre los procedimientos iniciados y denuncias presentadas por la sindicatura. Cinco, presentación y entrega del reglamento tipo de transparencia municipal elaborado por iniciativa de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, realizado por integrantes de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan, San Pedro, Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá. Propuesta de integración del sistema de transparencia para un gobierno abierto en el reglamento de transparencia y acceso a la información del municipio de Guadalajara. Asuntos varios y cierre de sesión. Los que estén de acuerdo en la aprobación de la orden del día, a favor de levantar la mano. Ganamos, gracias. Gracias. Como siguiente punto del orden de la sesión, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión del 25 de febrero de 2016. Como esta acta fue enviada con anterioridad, someto a su consideración la dispensa de su lectura. Quienes estén a favor, levanten la mano. Aprobarlo. Como siguiente punto de la sesión, tenemos el informe sobre procedimientos iniciados y denuncias presentadas por la sindicatura. Este informe ya se les mandó por medios electrónicos, pero se va a hacer también entrega del escrito que nos hizo llevar el informe directamente por la sindicatura, que está creo que en Excel. En la siguiente sesión, dice, ya les mandamos, y en la siguiente sesión, con base en un análisis sobre su contenido, determinemos qué haremos para darle seguimiento al asunto en el caso que proceda. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Lo del informe de, sí, que recibió más el informe. Y que la próxima sesión, a la siguiente sesión, ¿qué vamos a hacer para tener tiempo de revisar? Sí. Estas son las denuncias que ha hecho la sindicatura. Y esto es en relación con una solicitud del doctor Peterson. Sí, está bien. Aprobado. Bueno. Como saben, en enero pasado acordamos construir un reglamento de transparencia con base en las nuevas disposiciones constitucionales y legales en la materia. Y se trabajó con el Instituto de Transparencia, 30 personas, regidores, secretarios, técnicos de las comisiones, directoras de las unidades de transparencia, los personal jurídico también del ITEI y en ese y los ayuntamientos de Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá y Tlajomulco. No me faltó ninguno. Y este resultado fue el reglamento tipo de transparencia municipal. Este reglamento será entregado por el ITEI a los ayuntamientos de la zona metropolitana el próximo 5 de abril en la Cámara de Comercio a las 9.30 horas de la mañana. Inicialmente se había pensado entregarlo el viernes 11, pero por las agendas de los presidentes que no podían estar presentes se pasó a la fecha del 5 de abril, a lo cual están todos, todos convocados, invitados. El reglamento tipo ya fue enviado a cada uno de los que participaron en su elaboración. Y así como a los asesores y a todo mundo. A continuación se presentará un video del reglamento, de cómo quedó, es algo muy breve. Como saben también que la propuesta de reglamento... Bueno, seguimos con el video. Aquí las manos expertas de Rubén. La propuesta de reglamento no queda ahí. Como parte de los asuntos marcados para la sesión de hoy, le voy a pedir a Rubén, por favor, que nos presente la propuesta de un sistema municipal de transparencia para un gobierno abierto, que sería lo propio de Guadalajara, o sea, la novedad, lo original del reglamento tipo a diferencia del resto de los gobiernos municipales. Que no podemos tampoco decir porque a lo mejor presentan hasta cosas más avanzadas los otros municipios, pero eso sería lo propio, una de las propuestas, porque podrán surgir tras a lo mejor mucho mejor. Así es que si paso un... a ver si se puede el video. Sí, no, tengo problemas. Les comento que el reglamento tipo es de 41 artículos, y lo que busca es primero, básicamente, agilizar los procedimientos, bajar, como dice la presentación, transparencia inversa, que de abajo hacia arriba, donde quien genera, administra información, es el responsable, no recae, como tradicionalmente sucede, en la unidad, como dicen, esta es la encargada, no, ella facilita el acceso a la información dentro de sus atribuciones. Y aquí juegan mucho las coordinaciones, las direcciones, que son los responsables en sus atribuciones de ley, que son los que tienen que entregar información y estar cuidando que se publique la información. Tiene una novedad del reglamento, en el sentido de que se incorpora la transparencia focalizada y, sobre todo, focalizada. Cualquier ciudadano podrá solicitar qué información se convierta en fundamental. Esto no va a ser... ¿Qué pretende con esto? Que la ciudadanía participe y que inhiba las solicitudes de información. ¿Por qué? Pongo un caso. Al principio, pensemos en Tlaquepaque, que tiene un problema de solicitudes. La mayoría son sobre cuestiones laborales. Si un ciudadano, por ejemplo, dice, yo quiero toda la información sobre la situación laboral del ayuntamiento, en ese momento toda se debe de hacer fundamental. ¿Y qué sucedería? Se tienen que reducir el número de solicitudes invariablemente. Si en un momento la ciudadanía dice, yo quiero toda la información sobre esta obra pública, que mediáticamente está sobreexpuesta, y sobre esas se hacen muchas solicitudes, y alguien dice, no, yo quiero que sea fundamental, no tengo por qué estar pidiendo información, sino que este va a cambiar. Bueno, en el caso de Guadalajara, ¿qué le estamos incorporando como algo nuevo? Hay una propuesta de crear un sistema municipal de transparencia. Entonces, se incorporan en cinco artículos las bases de un sistema de transparencia municipal para gobierno abierto. ¿En qué consiste el sistema? En integrar información a través de subsistemas, de información sobre lo que le compete al ayuntamiento, con base en la información fundamental. Los subsistemas que integrarían este sistema serían con los principios de gobierno abierto, que es transparencia y acceso a la información, participación ciudadana y colaboración en construcción de políticas públicas. ¿Cuáles son estos subsistemas que integran o integrarían el sistema de transparencia? Un subsistema de el Pleno del Ayuntamiento y comisiones, donde debe estar toda la información de comisiones bajo la lógica del gobierno abierto. Un subsistema de servicios municipales, un subsistema de programas sociales, un subsistema de seguridad ciudadana, un subsistema de finanzas públicas, donde venga que entre y que sale el ayuntamiento de manera integrada, y un subsistema de quejas y combate a la corrupción. Si observamos los subsistemas, esa información ya es fundamental, pero está toda dispersa. Entonces, los subsistemas lo que harían es integrarla en un lenguaje nuevo accesible a los ciudadanos. Y bajo el concepto de gobierno abierto, pongo un caso, un ejemplo de algo que se podría desarrollar. No se ponen en detalle en el reglamento, porque dependen de programas operativos, pero se ponen los principios para que los realice cada área que le compete a la administración. El subsistema de servicios públicos, que pueden desarrollar con aplicaciones, con información sobre alumbrado público, sobre colección de basura, sobre mercados, sobre panteones, todo lo que son esos servicios que le corresponden al municipio. Un subsistema de finanzas públicas, como el que está desarrollando la contadoría, donde pueda ver cualquier ciudadano que está entrando y cómo va saliendo el dinero en que se está aplicando, con históricos. Y a eso le sumamos lenguaje claro y comprensible. Ya la gente no tiene que buscar por artículos de ley, sino que ahí está lo que él, como los ciudadanos lo buscan y lo preguntan. ¿Cuáles son los requisitos que deben de cubrir cada subsistema? Primero, que debe ser la información fundamental para no crear duplicidades de información y eso genera hasta dobles versiones de información. Tiene que ser la misma, tiene que ser con la que se toman decisiones públicas, con datos abiertos. Y todo subsistema deberá tener un asunto que he insistido atinadamente en el cantidor de Salvador, debe de contener un programa de comunicación y difusión específico. Si no, no de nada sirve que lo tengamos guardado. Y luego, en el reglamento se propone que cada año se deben de desarrollar los programas de cada subsistema. Esto va a implicar una inversión, o supondrá una inversión incluso tecnológica que está dentro de los programas del ayuntamiento. Eso es lo específico para Guadalajara, así como la gran herramienta de transparencia. ¿Se puede poner algo más? Sí, habrá que echar, yo creo que más bien, ojo a esa parte porque será lo que podemos construir como propio de nosotros. Ya lo pueden ver en el subsistema. ¿Quiénes integrarán en el subsistema? Estaría coordinado por la coordinación de innovación, porque va a depender mucho de tecnología. Pero lo integran la Contraloría, la Comisaría de Seguridad, Administración. Administración. Cada una de las coordinaciones. ¿Cómo se llama la de Agustín? La Comisión de Transparencia, con uno de los regidores integrantes de la Comisión, y la Secretaría General. Porque ahí va a tener que ver mucho todo el trabajo de comisiones y del pleno. ¿Qué información? Un elemento que es específico del gobierno abierto es todo subsistema deberá incluir, además, como lo que es un programa de comunicación y de difusión, mecanismos de seguimiento, participación e interacción con los usuarios del sistema. No le ponemos conciudadanos porque hasta los niños pueden participar. Es decir, si yo pongo algo sobre alumbrado público, desde una plataforma digital, una aplicación digital, tiene que haber una herramienta de seguimiento y de interacción con la gente. Si los, en el caso de las comisiones y del pleno del ayuntamiento, se van a publicar las iniciativas, los dictámenes sujetos a discusión, tengo que poner un mecanismo donde pueda escuchar a la gente, donde participe e incide en esa decisión que va a tomar el pleno. Como diría la regidora, ahí hemos platicado, no más sorprender a los ciudadanos con asuntos en el pleno que ni siquiera el pleno conoce. O sea, llegamos con dictámenes y vamos a resolver un asunto de la... Digo, hablo en plural y estático, pero en sentido ciudadano, pues debemos de participar. Llegar con una iniciativa, con un dictamen que va a incidir en la vida de la comunidad y a veces ni los regidores lo conocen, cuando los primeros que deberían de conocerlos son los ciudadanos, porque es su miembro, ¿no? Entonces, como dicen, no más sorprender. Con mecanismos de participación, de incidencia en eso, el ayuntamiento y cada regidor, cada uno de sus miembros, se legitima frente a los ciudadanos y adquiere lo más valioso que se llama confianza. Muy bien, muchas gracias. Hubo video, pero hubo una clase de transparencia. Les prometo un video, porque vamos a hacer... Me pide la regidora. Eso mismo, haz unos chiquitos para explicar. Ya cuando esté el reglamento, cada una de las partes sirva de difusión, pero desde nuestro campo como regidores. Es la comisión de transparencia que se nos vamos... Un programa de difusión de qué es lo que estamos haciendo y que la comisión difunde. Muy bien, muchas gracias. De verdad, muy ilustrativo para mí también. Bueno, ante lo explicado, Rubén, entonces, la propuesta que tenemos como comisión o que les pido a ustedes como compañeros y que le hagan favor de decirle a Lupita y a Juan Carlos, es que este reglamento lo presentemos como comisión. O sea, es que todos hemos participado de alguna manera, digo, aunque no hayan ido algunos de los secretarios, pero sí que estén convencidos y que seamos desde este momento para efectivamente ponernos en el papel de ciudadanos de qué es lo que queremos. Y esa es una de las propuestas que les hago, que presentemos este nuevo reglamento con las adecuaciones que le hagamos en su momento y con la armonización de los otros reglamentos, que eso ya también vamos en camino de que lo estamos haciendo. Ahí todos están cooperando, revisando qué otros reglamentos se van a armonizar. Hay uno que se requieren como el del impacto que pueda tener el reglamento del ayuntamiento, inclusive para empezar, y como el de videovigilancia. Pero habrá otros también que ya habíamos más o menos visualizado varios, pero eso lo podemos hacer en este tiempo que tenemos de aquí al otro de abril. Y tener lista esta iniciativa, máximo la segunda quincena de abril, ojalá el compromiso. Yo sé que todos siempre estamos trabajando, pero se avanzó en este tiempo para este reglamento tipo muy bien, con el equipo se trabajó. Ojalá podamos ser ejemplo en esa participación en otro tipo de trabajos que nos competan como comisión. Y que la iniciativa se presente ante el pleno en la primera sesión que se registre, o sea, que ya después de vacaciones ya tengamos nosotros nuestra propuesta. Invitar también a los demás regidoras y regidores del Ayuntamiento de Guajara para que hagan suya la iniciativa. Si eso lo logramos, sería también muy bueno como comisión, que no solamente nosotros, sino los demás compañeros de otras comisiones, y ojalá podamos lograr ese objetivo. También otra propuesta es poner observación y consulta pública. La propuesta que ahora tenemos a través de los medios digitales, como ya lo hemos venido trabajando en Google Drive, estaría abierta esta consulta hasta el 8 de abril. Y también les comento que esa propuesta ha sido enviada ya, y ya todos saben que ya está en sus manos, pero también de los coordinadores generales, o sea, hasta inclusive el jefe de gabinete, la Secretaría General, todos ya la tienen desde antier, esta propuesta. Así es, para que ellos hagan lo que les corresponda, de cómo puede impactar en el reglamento toda la actividad pública que tienen que transparentar. Y de acordarse la observación y consulta pública de la propuesta, anunciarla, ya sea como comisión o con el presidente, si toma bien también hacerlo, en una conferencia de prensa, pero sí con el acompañamiento de los que hemos participado en Guadalajara, de hacerlo. Le daremos, le pediremos al presidente, lo ideal es que él también estuviera, porque es de mucha trascendencia este reglamento que estamos, yo creo que sí, marcando hasta historia a nivel nacional y que podamos sacarlo bien y en tiempo. Así es que, si quieren hacer alguna opinión o alguna observación, pues encantados de la vida. Nada más, darnos gracias por la apertura para el evento de alguna forma de la cual lluvara y estar ahí mintándoles en la medida de lo posible con todo lo que se está trabajando y a lo mejor si valdrá la pena, aunque de hecho si nos va a suceder, darle la posibilidad a usted, que usted puede ir todo, debiendo su informe, que a lo mejor los municipios del interior del estado los puedan también utilizar como modelo, porque si no los ayudamos a los chiquitos, ya se vio, ahí a lo mejor que queda ahí como consulta para que ellos, el municipio que quiere, que lo entienda, pues que lo puedan utilizar como modelo y seríamos facilitadores la experiencia me dice que muchos de los municipios no juguieron porque no sabían no tener la gente ni el tiempo y a veces la unidad de transparencia y el mismo recalle ni el mismo secretario del ayuntamiento en el cívico y luego se hacían bonos y a lo mejor si podríamos ayudar mucho con este tipo de reglamento, obvio que ya lo adecúen a su realidad a lo mejor de su realidad. Pero se me hace muy bien, me felicito por haber decidido formar parte aquí de esta localidad de la transparencia y de la información y nada más para bienes y en lo que podamos seguir continuando de nuestra parte vamos a estar aprendiendo y colaborando. Y traemos varios temas que ya lo hemos platicado y ya lo vamos a aterrizar. En ese mismo tema lo acabamos inclusive un poquito antes de platicar de decir cómo podemos apoyar a los municipios inclusive a los más cercanos que es donde uno se puede mover un poco de cómo ayudarles con esta experiencia y también se habló ya sobre esto en particular de que los municipios más pequeños y no tan pequeños también se les tendría que apoyar en este sentido y creo que ha sido bueno y creo que lo podremos hacer ya sea en lo particular o que sea pero si estamos platicando inclusive con regidores por ejemplo la que Patti no tiene comisión de transparencia es algo que yo cuando me entiendo aquí invito si no hay comisión de transparencia la de derechos humanos yo invitaba al regidor de derechos humanos porque es un derecho humano el derecho a la información no llegó lo invité en dos ocasiones y sería muy importante inclusive tiene que ser no solamente que tenga sí podrían ir pero bueno es el tema ¿alguno otro alineado sobre el particular? ah el secretario quiere hacer una precisión el martes 5 recordarle para que lo pasen a las demás en la cámara de comercio el instituto le va a hacer el instituto de transparencia va a hacerle entrega a los presidentes municipales de los ayuntamientos que participaron el reglamento para que cada quien lo adecue de acuerdo a sus necesidades por las estructuras que tiene cada uno entonces están invitados les vamos a recordar y ahora el instituto va a mandar también invitación es martes 5 9.30 en la cámara de comercio Vallarta esquina con niño ¿algún asunto más que quieran manifestar? usted no de la cámara ¿que salimos bien o no? sí bueno está el último punto que son asuntos varios algún tema que tengan este rubro son asuntos que son asuntos que son asuntos de las o